Bueno, mi nombre es Cristina Montaño, tengo 18 años, represento a Galerías Artiel. Soy Emily Morocho, cuento con 21 años de edad, actualmente estoy cursando la carrera de diseño de interiores en la Universidad de Cuenca y estoy orgullosa de poder representar a Juventudes de Asunción. Bueno, lo que me motiva es el poder ser parte de la vida de nuestros niños, jóvenes y adultos, el poder realizar acciones que dejarán cuellitas en los corazones de cada una de las personas que viven en mi querida parroquia, La Asunción. Mi mayor motivación es el poder trabajar conjuntamente con las diferentes entidades, tanto parroquiales como municipales, para brindar el apoyo y crear proyectos para nuestras personas más vulnerables, como son personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, niños, mujeres embarazadas, madres solteras y a la vez también dar a conocer los diferentes atractivos que ofrece nuestra parroquia para así incentivar el turismo. El jueves 5 de septiembre tendremos el programa cultural y social junto a nuestros queridos abuelitos y abuelitas. A las 9 de la mañana tendremos la Santa Misa y a continuación, 10 de la mañana, tendremos los tradicionales juegos junto a nuestros queridos adultos mayores. Una invitación a todos para que nos visiten este viernes 6 de septiembre, que se estará llevando un bonito programa en nuestro mirador del Cerro San Alfonso, que es a volar las cometas todos. Siguiendo también tenemos un bonito compartir que es a la Paila Todos, donde estaremos disfrutando de un delicioso motepillo. Y por la noche estaremos eligiendo a la reina de nuestra parroquia. Soy Marcela Ruiz, tengo 18 años, curso la carrera de Ingeniería Ambiental y represento orgullosamente al sector de Santa Elena de la Comunidad de las Nieves. Mi nombre es Leslie Alexandra Fajardo Ramón, cuento con 18 años de edad. Para mí es un honor estudiar en la Universidad de Cuenca la carrera de Educación Inicial y represento orgullosamente a la Cooperativa Alenta. Lo que me motivó fue esa oportunidad de poder representar a la mujer rural, a la mujer trabajadora que se levanta día a día para demostrarnos el valor del trabajo y del esfuerzo. Lo que haría si fuera electa Cholita Asuncionense es trabajar junto al GAT Parroquial para dirigirme en especial a la juventud, a que tomen conciencia del medio ambiente. Mi mayor motivación fue los valores y los saberes ancestrales que tiene la Cholita Asuncionense y también a desarrollarme como persona. En caso de ser electa, pues ayudaría a las personas que más lo necesitan en conjunto con el GAT Parroquial. A todos el domingo 8 de septiembre, primeramente a la Misa de Acción de Gracias por los 172 años de parroquialización. Luego tendremos el desfile cívico y cultural con las principales autoridades parroquiales, cantonales, eclesiásticas. También contaremos con una presentación especial de un jinete de alta escuela. Y por último, la sesión solemne y guardial invitación al día sábado 7 de septiembre, empezando por la mañana que tendremos la gran feria artesanal, cultural, donde además contaremos con juegos deportivos, juegos populares, y por la tarde será el gran desfile con las candidatas a Cholita Asuncionense. Luego de ello tendremos la presentación y elección de la nueva Cholita Asuncionense. Gracias por ver el video.